Buenas a todos damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial de Atlas El vídeo de hoy es un vídeo corto, pero creo que es importante que sepamos todos Cómo funciona el tema este de Atlas, de conquistar territorios, de encontrarte una isla que sea tuya Lo que viene siendo climearla, ¿no? Me hallo en un servidor de Atlas, privado Bueno chicos, pues os pongo en situación en esta noche tan maravillosa Quería grabar de noche para que vierais, porque casi todos los vídeos van a ser de día Pero bueno, queréis que vierais que estupendamente se ve este juego Es una auténtica maravilla Va para ser el primer día realmente fantástico No me imaginaba yo que fuera tan bien Y bueno, comentaros que lo que estamos haciendo ahora mismo es climear una estructura Climear una zona de la isla, pedirla para nosotros Que podamos construir, que no puedan construir los demás Bueno, lo que registra esta zona como nuestra Vale, os voy a enseñar cómo se hace Y para ello lo estoy haciendo yo Me he ido a la zona de inicio, la zona principal a una esquinita Que todavía no estaba climeada, visto lo visto Y me he desplazado hasta aquí, en esta noche tan fantástica Para realizar el climeo de esta zona He escogido esta zona, aparte de que no la tenía nadie, ni ningún clan, ni nada Porque hay esa isla de enfrente Y creo que puede haber materiales bastante interesantes que no encontremos en esta Entonces quería tener un poco la base de operaciones ahí enfrente de esa isla Sacarme la barca ya Quería tener, ya os digo, la base de operaciones en esa isla O sea, aquí, para tener enfrente esa isla Y poder disfrutar de otras opciones Por lo demás, es muy fácil, chicos Veis aquí abajo en el menú lo del F1 Le daríamos a F1 Y en una zona donde a ti te dejen En este caso lo estoy haciendo yo Pero si fuera una zona enemiga Tú la puedes poner e intentar destruir la suya O hacer el tema de... Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo En este solo vamos a ver cómo se climea Simplemente buscaríamos una zona libre Le daríamos a F1 Y pondríamos nuestra bandera Me he fijado que si vienes con todo tu clan Esto se climea súper rápido En mi caso, como estoy yo uno solo en zona Más o menos quedarán, pues... Cinco minutillos Vale Simplemente pensar que en la zona nuestra Podemos dejar nuestras pertenencias Poder crearnos una base Ponernos un puerto Y avanzar, digamos En una zona muy tranquila Si tenéis la suerte de poderlo hacer en la isla principal Pues mira, triunfáis Porque tenéis el puerto para fabricar los barcos ahí también cerca Los barcos básicos Y luego ya simplemente extraeros un barco a esta posición Que será una posición interesante Si os enseño el mapa Os podréis fijar que estoy... No sé por qué no se ve ahora No me digas por qué no se ve Qué guapo está esto de la brújula, ¿verdad chicos? Bueno, estoy en la isla principal En la parte de abajo Serán pequeños bugs que tiene el juego Bueno, pero que para ser los primeros días Sinceramente, está muy bien Tenéis el enlace en la descripción Para Instant Gaming Ahora mismo todavía no hay disponibles de este juego Pero tenéis un montón de juegos Hasta... Yo he visto hasta el 90% de descuento O sea, que pillar el enlace ese Porque vais a triunfar, la verdad Hay una cosa que quería comentaros Mientras se clamea Bastante interesante Fijaros, solo en este pequeño espacio de tierra Solo en este cachito Fijaros, vamos a encontrar un montón de materiales diversos Es decir, si picamos en estas plantas Eso me ha encantado el juego Ya tenemos una fruta Que nos va a dar algo de reservas de agua Y principalmente reservas de comida Bastante interesante Si picamos ya en esta planta del lado Ya veis Eh... Bueno, todavía está picando la... Fibra Ya tenemos fibra Aquí mismo al lado Tendríamos una planta Para sacar un poquito de... De tach y de madera De madera Y de... Y de tach Que ahora no me acuerdo como se llama Y aquí tenemos lo mismo a la inversa Y lo mismo en la piedra O sea que fijaros realmente En este poquito espacio Vamos a tener bastantes materiales Bueno, sin incluir los animales Que por supuesto Esto nos daría una especie de piel Como de tortuga Concha de tortuga Y más materiales Bueno, de hecho la podemos matar Para que veáis Lo que nos puede dar Tienen un poquito de... De defensa Entonces nos aguanta un poquito Pues al ser nivel 2 Pero ya veis herida Fijaros que bien Hace bastante bien la animación Esta nos va a dar Eh... Carne, por supuesto Eh... Piel Y shell Que no sé la traducción Pero... No sé si se refiere Escudo o algo así Podría ser Vamos, las placas de la tortuga Había visto por aquí Un este alfa Eso está ya clameándose Del 209 Costea Cualquiera le echa huevos Tío que... Que soy de nivel Te voy a decir De nivel 3 Y subiendo Vale Vamos a darnos Un poquito más de estamina Que parece ser que mola Y muy fácil Construcción en un lock Aquí ya nos venimos A Basic Buildings Y a Handyman Y también nos interesaría El Advanced Tools Y ahora mismo Tenemos el pack completo Chicos Tenemos el pack completo A punto de clamear Podremos hacernos El barco Que va también Es el siguiente vídeo En un ratito lo tenéis O sea O el anterior No sé cuál era primero Pero... Pero vamos Si no es este Es el anterior 3 2 1 Entonces... Pur... Territorio de Temeferro Company Nombre prohibicional Una pasada Ya tenemos esta zona Esta zona es nuestra Un nuevo amanecer Un poco nubloso Pero... En breve saldrá el sol Y espero que cambie un poco el tiempo Aunque fijaros Ni una ola Tío En este mar interior Entre esa isla y esa Puede ser que sea la clave Para tener un mar tranquilo O para poder hacer cositas Entre una y otra ¿Eh? Básicamente Esta ahora es nuestra zona Podemos poner un mensaje De territorio Eh... Hi Welcome Adventures Eh... Y ya está Por lo menos que vean Que no hay mal rollo Bueno Como bonus clip Voy a reclamar este islote De al lado de la isla principal Como mío A ver si me deja Que oye Lo mismo El día de mañana Necesitamos esta posición Se está alejando un poco la barca Creo Así que voy a andar al loro Voy a andar rápido Pues parece que cuela Así que Nos lo quedamos En unas horas Tendréis el vídeo También de como se De como se reclama Y como se hacen Todas esas cosas Así que lo podéis ver En el siguiente O no sé si es el anterior Bueno Ahora me lo decís Ya me lo diréis En los comentarios Y bueno chicos Ya habéis visto Este es el climeo Eh... Ya veis que además Tenemos ya aquí Preparado un montón de cositas Eh... Ya os digo Una pasada el juego Me está encantando Voy a sacar vídeos Creo que os van a gustar Los que no lo tengáis Por lo menos vais viendo Como va el tema Para cuando lo pilléis Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo